Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo el unboxing de este Yeezy 380 Que la verdad es que ya tenía rato esperándolo Bueno no rato esperándolo, pero si ya lo quería un par de estos en mi colección Así que acompáñenme Bueno pues, estamos con la caja Aquí viene el 380 en la parte de enfrente De este lado viene lo que es la talla y la información Y pues de este lado el clásico Boost Y aquí Yeezy Viene la típica caja como de gaveta No se como se le dice esta caja Pero bueno no es la típica caja de cualquier otro par que se abre Hacia arriba y bueno Pues trae el papel normal Así como color arena Y pues bueno aquí está nuestro par Bueno aquí está el par Y nos trajo esto Y pues nada más Bueno aquí tenemos nuestro par Está construido totalmente en esta tela de Adidas Que es el Prankment Y bueno Tiene la horma Como si fuera un calcetín Así que es Como que Pues un poco a velocidad de la parte del Para meter el pie Pero bueno Entonces lo explico con Con mayor información Bueno Este par yo lo compré En Taff La verdad estaba Ahí en Instagram Y de repente me apareció Una No es una publicación Una publicación Que de hecho era de Dos días antes Cuando yo vi esa publicación Que decía Bestock de Adidas O algo así Entonces entré a la publicación Y había varios Y si Habría este Este 380 Había otro par Que era como El Alien Creo que se llama Que es uno que Como que tiene brillitos Que Que se ven con el Flash Y había creo que Dos pares De YC 350 Pero bueno pues Nosotros ya la vean En mis tallas Y Pues yo me fui por estos Aunque la verdad Es que bueno Al ratito les explico Más lo de las tallas Pero Fue un poco avesgada Mi compra Ya que nunca había tenido Un YC Entonces Si este Pues me la fue Con lo de la talla Pero bueno Ahorita les explico eso Y bueno Empezamos con Como ya les dije Este par Tiene la construcción Que es como Esta tela de calcetín Y pues si se dan cuenta Como que Se estira Es muy flexible No sé si alcanza A ver en la cámara Es como un tipo Como gris Pero a la vez Tiene como Un tono Verde Como Bueno Fosforescente O neón Ligeramente Se le ve en todo el par De aquí De este lado Tiene Tiene esa Franja Como en color gris Y pues Con bastantes orificios Al igual que De este lado Entonces Lo que es Es que sea un par Demasiado fresco A pesar de que Esto es Una tela Como que un poco No gruesa Pero No se siente Como que tan Como que no transpira Tanto Pero la verdad Es que si es un par Bastante fresco En el caso De las agujetas Trae estas agujetas Que Tienen la particularidad De que sean Bueno Estuve viendo Que se las llaman Infinity Laces Que lo que hace Es que Pues no las tengas Que amarrar Trae De hecho este Como tubito Aquí de Plástico Lo que hace Que pues En realidad Las agujetas Vienen así No las amabas Ni nada Y de hecho Traen lo que son Un par extra En esta cajita Y son Unas agujetas Pues prácticamente Igual Redondas Del mismo Del mismo Grueso Todo O sea Son igualitas Pero Para cambiarle Para ponerle Estas agujetas Aquí Tenemos que Cortar estas Entonces Pues ya aquí Depende De cada quien Si quieres Pues No amabarte Porque Estos tipos De Tenis No se ven bien Así amabados Que los traigan Así todos Apretados Pero pues Dales así Un toque Como que Ya saben Es amabado Que Por así Como que Entreabiertos Pues si Hay que cortar Esto No hay más No hay forma De Que tenga un brochecito O algo Hay que cortarlo Entonces En mi caso Me gusta Que estén así No tener que amabarlos Y pues bueno Es mi Es mi Mi decisión En ese caso ¿Verdad? Por la parte de adentro Trae nada más Lo que es la leyenda De Yeezy Y pues La plantilla La plantilla No se le puede Quitar Aquí está la plantilla Que es en el mismo color Como gris Y pues La parte de acá Es como Un tipo Morado O algo así Por la parte de adentro Se ve lo que es La suela Boost Con esos como Pequeños orificios Y pues Ya es todo Y en este Par Es exactamente Lo mismo La La plantilla Y ya No tiene más Ahora sí Vamos a El precio Y las tallas Este Par Me costó 4,999 Ahora Este fue Como les comenté Un restock De hace un año De hecho salió Hace un año Precisamente Para estas fechas Para Para Día de Muertos O Halloween Como Como sea su caso Pero Te costó Me parece 5,799 Pesos mexicanos Entonces Bueno pues Tuvo una rebaja De 800 pesos Que la verdad es que Es bastante bueno Porque ya es un par Demasiado caro Porque si Es caro la verdad Pero bueno Pues estuvo bien Porque la verdad es que Me encantó Y si vale la pena Lo que cuesta Ahora Esta parte De la suela Como se han Dado cuenta Pues es demasiado Grovesa Entonces Tiene la particularidad De que Brilla en la oscuridad Y bueno Como Estos Estos Pares De 380 Tiene su suela Boost Pues aquí la tenemos Y Bueno Se ve así como Verdoso Porque como les digo Es este Brilla en la oscuridad Y eso ahorita Se los voy a enseñar Bueno ya les dije El precio Ahora si va La talla Estuve investigando Mucho antes De pedir este par Ya que Fue rápido Porque igual Pues al ser un par Limitado Pues no había Muchas unidades Entonces Había muchas Que decían Que era Media talla Más Que hasta Una talla Más Entonces no sabía Si pedirlos Ya que Yo soy 7 mexicano Y lo más que había Era 7 MX En la página De TAP Entonces Si no supe Decía Que tal si los pido Y no me quedan No sabía La verdad Que hacer Pero bueno Me la jugué Y Pues si me quedaron No me aprietan Me quedan Excelente Pero la Única Desventaja Es que Como les dije Está aquí Muy Muy chiquito Muy reducido Para meter el pie Como les comentaba La única desventaja De este Es que Aquí O sea La verdad Es que Para meter el pie Si es Muy complicado Bueno No muy complicado Pero si es tardado Entonces Si es un parque Por ejemplo Si ya te está Haciendo tarde Y Te quieres poner Algo rápido Para salir así Rápido A tu trabajo A la escuela Donde vayas Si le tienes que dedicar Como mínimo Un minuto Que es Algo considerable Si no es que Hasta más Porque Bueno Eso no sé Si Siendo media talla Más Como me decían Hasta una talla Más Sea más fácil Pero si La verdad es que Si Si es muy Complicado Ponérselos Pero Igual Aquí podría Variar Porque me quedan Me quedan Perfectos La verdad es que No me quedan Grandes Ni me quedan Chicos Me queda mi pie Súper bien Entonces tal vez Si pidiera Media talla Más No sé Si me quedaría Tal vez Más largo O más ancho Entonces Yo creo que Aquí ya es Decisión de cada quien Entonces La desventaja Es esa Y bueno Ahora sí Después de tanto hablar Les voy a mostrar Lo que De verdad Importa en este par Como brillar Bueno la verdad es que Me encantaron Como se ven Lo que hay que hacer Para que se ven así Es cargarlos un poquito Con la luz Pero una vez que Les ponen la luz Y sales a A la oscuridad Se ven así Como que se quedan Cargados O no sé bien Cual sea la manera Pero Brillan bastante Y la verdad es que A mí me encantaron Ahora vamos a ver A ver como se ven puestos Y regresamos Bueno espero que les haya gustado Este video Como vieron Ya les traje Otro tipo de par Para que ya no me estén criticando Ni diciendo que Puro se ven sin hype Y que no sé qué Pero Aquí está este Y ya tengo otro Por ahí Que me está por llegar También es Algo Diferente A todo lo que hemos traído Aquí al canal Bueno Nos vemos Hasta la próxima Ya saben Denle like Compártanlo Y hasta el siguiente video Bye Bye